Papi, yo quiero chingar. Sí, algún día, hijo. ¿Qué hago? Yo quiero chingar ahora. Ah, ¿tú quieres chingar ahora mismo? Pues vete a la bata del culo. Bueno, vamos a seguir inmediatamente, señoras y señores, porque estamos aquí a los Horroio Records, el segundo volumen de Red Record. La música está llegando a ustedes, todas muy bien preparadas, todas muy finas. Así que cualquier persona que se sienta ofendida en estos momentos, cagues en su madre. Vamos inmediatamente a escuchar la próxima llamadita, señoras y señores, y vamos por aquí. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Aló? 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 ¿Bien, hijo? ¿Quién habla? Andea, cabra del mosple. Andea, cabra del mosple, mi madre, con esa pocita que usted tiene, usted tiene que estar bien vieja. ¿Qué edad usted tiene? Como 80 años, hijo. Como 80 años. Vamos a ver qué problema usted tiene, a ver si se lo podemos resolver. Pues mire, el problema mío es que yo voy a poner a la cafetera y vino un muchacho y me pasó por encima. ¿Por encima de qué, mija? Por encima de la chocha. ¿Con qué le pasó por encima de la chocha? Con la bicicleta. No, a mi madre le pasaron con la bicicleta por encima de la chocha, mija. ¿Y tú ni te cuentas las autoridades de esto? Sí, pero me dijeron que no hay ninguna ley que prohíba que ningún muchacho le pase por encima de la chocha una vieja. ¿Con la bicicleta? ¿No hay ninguna ley entonces? No, no hay ninguna ley. Bueno, este es un problema, este es un problema grandísimo. Nosotros queremos que las autoridades, este, puedan resolverlo. De todos modos, ya que usted está en el teléfono, señora. ¿Usted está ahí en el teléfono todavía? Sí, como yo. Oye, señora, ¿a usted todavía le pica la crica? No me pica, me haces. Oye, señora, de todos modos, este, usted quiere escuchar algún disco, ¿no crees? Que lo que todo el pueblo sabe ya lo que le pasa a usted. ¿Qué disco usted quiere escuchar? ¿Qué? ¿Qué disco usted quiere escuchar? Yo quiero oír el disco, los ejes de mi maceta. Los ejes de su maceta, ahí lo tiene, señora, que Dios me la bendaga. Ay, gracias, si siempre sea la tuya. Ay, María, tantanía de la puta, ahí tiene los ejes de mi maceta. Porque no uso condones, me llaman el desgraciado. Porque no uso condones, me llaman el desgraciado. Pa' que dueran los cojones, yo se lo meto pelado. Pa' que dueran los cojones, yo se lo meto pelado. Pa' que dueran los cojones, yo se lo meto pelado. Pa' que dueran los cojones, yo se lo meto pelado. Ni el culito recono, me dice que no es pelado. Pa' que dueran los cojones, yo se lo meto pelado. No necesito silencio, yo necesito chichar. No necesito silencio, yo necesito chichar. Comerte ese culo muerto, aunque no puedas cagar Comerte ese culo muerto, aunque tengas que gritar ¡Ah! ¡Anda de paz! ¡Ah! ¡Anda de paz! Yo te lo meto, me da La fece que yo he chichado Nunca la voy a olvidar ¡Ajá! Ahí lo tienen ustedes, señores y señores Y vamos a seguir inmediatamente con la música y con las odiendas A través de W y W Transmitiendo desde la letrina Bueno y ahora, el noticiero Bellaco Atención, la guerra contra la dignidad se ha iniciado en todo el país Con magníficos resultados En las pasadas 24 horas se han roto cerca de 150.000 virgos La SMA, S-M-A, mejor conocida como la Sociedad de Maricones Auténticos No ha dado cifras sobre los culos que han sido comidos hasta el momento Pero según una fuente allegado a SMA Se alega que las comidas de culo sobrepasan a los virgos de 2 a 1 ¡Flash! Última hora La Asociación Médica aconseja a las putas que no se traguen la leche cuando mamen bicho ¡Que la escrupan! Alegan los médicos que la mucha leche, además de producir estreñimiento, puede hinchar la periga ¡Atención, última hora, gente! Última hora Un fuego de gran magnitud se está desatando en estos momentos en la barba de un hippie Que está sentado en un banco del parque central Los bomberos temen que el fuego se propague a 5 hippies más Que se encuentran sentados al mismo banco, al lado de los hippies Los bomberos dicen que la labor de extinguir el incendio se está siendo más difícil Debido a la peste a regiones de demonio que le sale de los sobacos al hippie Se informa también que el fuego se inició cuando uno de los hippies trató de prender un moto Y le cogió fuego el bigote Ustedes ven, señoras y señores, como una parte de un editorial del departamento de noticias Yo quiero decirles que atención con esos hippies que tienen la hija en la barba Y ahora, señoras y señores, seguimos entonces con la programación y vamos a la próxima llamadita ¡Oh! ¡Aló! ¡Aló, Andrea! ¡Aló! ¿Quién, quién, quién? ¡Andrea! ¡Adiós! ¡Esta hora conozco yo! ¿Quién? ¿Quién habla? Hace 15 años que la mujer miembra está pegando con usted Yo sabía eso ¿Qué es lo que usted está hablando? No, usted se me calla, yo me joven la gran puta Mire, señor, esta es una... No, 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 porque yo tengo dolor de cabeza y me sospecho Pero en todo caso, en todo caso el cabrón será usted No, 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 él dijo la gran puta es usted Porque usted me la está pegando hace 15 años con mi mujer Mire, yo voy para allá entrar y le tiro a usted ¡Ah! ¡Qué coja con usted también! Pero mire, señor, usted está equivocado No, 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 equivocado, no voy para allá porque le vuelve Esta es una estación de radio ¡Ah! ¡Ay, madre mía! Bueno, le tuve que enganchar a ese señor, no hay puerta, no hay problema ninguno Vamos inmediatamente, inmediatamente a dedicarle a esta señora ¡Aquí está! Lo que usted me dijo Que la mujer de él me da ganas de chichar Me dan ganas de chichar Cuando miro tu belleza Mira cómo se me para El pelo de la cabeza Yo te quisiera meter Algo que traigo escondido El puñal de mis amores Para hacerte vivir conmigo El puñal de mis amores Me dan ganas de chichar Me dan ganas de chichar Cuando miro tu belleza Mira cómo se me para El pelo de la cabeza Yo te quisiera meter Yo te quisiera meter Algo que traigo escondido El puñal de mis amores Hacerte venir conmigo Hacerte venir conmigo Ay qué bellaco me tiene Con tus húsulas sin pan Quisiera cortarme un canto Para podértelo dar Cuánto diera por metértelo Digo con certeza El puñal de mis amores En medio de tu belleza Yo te quisiera meter Algo que traigo escondido El puñal de mis amores Hacerte venir conmigo Ay, vamos a seguir entonces con el programa señoras y señores y vamos inmediatamente a pasar un memorándum que nos envían del gobierno